Hola, ¿qué tal? Soy David Ochoa y en esta ocasión les traigo el Motorola Razr E. Este es un teléfono con Android que tiene una pantalla de 4.3 pulgadas. Es un teléfono pequeño, de gama media-alta, digamos. Esta es la caja. Una de las características principales de este teléfono es que tiene un procesador Intel. Por eso tiene la I, la I de Intel. Es un procesador Atom y pues es un hito en cuanto a la entrada de esta compañía a los teléfonos celulares. Vamos a ver antes del teléfono lo que incluye la caja. Que ya lo tengo acá fuera listo para que sea todo más rápido. En la caja encontrarán ustedes el cargador, un cargador de pared y su cable, cable USB. Que va aquí, la parte grande y la parte pequeña, micro USB, va al teléfono. Este cable también lo pueden usar para conectarlo a la computadora. Además del cable y el cargador, tiene garantías y un manual en español que le sirve muy bien a aquellas personas que usan un Android por primera vez. Es muy útil tener este breve manual ya impreso. Y finalmente tenemos el instructivo de cómo insertar la micro SIM y una herramienta específicamente para eso. Este teléfono usa una micro SIM y una tarjeta micro SD. Y otra de las características de este teléfono es que no tiene una tapa. La batería está adentro y no se puede sacar. Y para insertar el micro SIM y la tarjeta micro SD, se hace aquí a un lado con esta herramienta. Pues eso es lo que encuentran ustedes en la caja. Y ahora sí vamos a ver el teléfono. Como les dije, tiene una pantalla de 4.3 pulgadas diagonal. Es Super AMOLED Advanced con Gorilla Glass. Tiene un recubrimiento para que no se raye. No tengo un metal aquí, pero si ustedes agarran una llave, una moneda, se lo pasan, no se raya tan fácilmente. Tiene, como es parte de la familia Razor, tiene esta fibra Kevlar que es resistente. Que se supone que de esta misma fibra hacen los chalecos antibalas o los uniformes de los superhéroes. Y además es resistente a salpicaduras. Si le cae agua o café o algún líquido, simplemente se lo quitan y sigue funcionando. No pasa nada. Y bueno, vamos a ver el teléfono que por el frente tiene una cámara, una cámara frontal de 0.3 megapíxeles. Aquí tiene algunos sensores. Acá podemos ver el micrófono. Por un lado tiene el USB, el conector USB. Aquí se conecta el cable que les enseñé. Y esta es la ranura para la tarjeta microSD y para el microSIM. Este teléfono usa microSIM y la tarjeta microSD que puede ser de hasta 32 GB. De otro lado tenemos el botón de encendido, apagado y bloqueo. Las teclas de volumen y el botón de la cámara. Este es el obturador de la cámara y también sirve para activarla. En cualquier momento ustedes quieren, estando apagado o en reposo el teléfono, activar la cámara, tocan este botón y en un segundo, muy rápido, tendrán acceso a la cámara. Aunque tengan bloqueo con password o con el patrón, etc. En la parte de arriba tenemos el conector estándar 3.5 milímetros para audio. Y por la parte de atrás, pues la cámara. La cámara de 8 megapíxeles que graba video en Full HD. Esta es una bocina. El logo de Motorola. El logo de Intel. Y pues eso es todo. Es un teléfono con Android 4.0 Ice Cream Sandwich. El procesador es de 2 GHz. Tiene 1 GB de RAM. Y tiene 8 GB de almacenamiento interno. 8 GB así como viene. Si ustedes le agregan en la tarjeta microSD hasta 32, pueden tener hasta 40 GB. Este es ya el Ice Cream Sandwich. Esta es la interfaz de Motorola. Que tiene este gadget que probablemente sea famoso y es muy, muy simple, pero muy útil. Tiene la hora. Tiene el clima y ustedes le pueden agregar varias ciudades. Y tiene el nivel de batería. Ahí dice 83. Y si ustedes quieren detalles, lo tocan. Y les dice cuáles son las aplicaciones que gastan más batería. Si ustedes tocan el reloj, los manda a las alarmas. Y si ustedes tocan el clima, pues los manda a detalles del clima. Este widget se llama Círculos. Aquí también pueden ustedes configurarlo. Probablemente es de los más famosos últimamente. Tiene muchas aplicaciones. Me tocó instalar desde Foursquare hasta Twitter, hasta Skype. El navegador Chrome. Tiene entre las herramientas una guía. Si ustedes no leen el manual, el que está en la caja que les enseñé impreso. Tienen una guía para que les enseñe cosas tan sencillas como usar la pantalla. Les va dando indicaciones. Y les va explicando. Se llama GuideMe. Es la guía que les permite ir conociendo las funcionalidades de su teléfono. Tiene todas las conexiones que uno espera. 3G, HSPA. Tiene Wi-Fi. Hotspot para que ustedes puedan compartir los datos de su teléfono a través del Wi-Fi. Que es AVGN. Tiene GPS. Bluetooth. NFC. Esta función que les permite, si tocan otro teléfono con NFC, compartir lo que tengan aquí. Ya sea una foto, ya sea una página, un contacto, etc. La batería que no se puede sacar es de 2000 mAh. Lo cual significa que es de buen tamaño. Y les puede durar, si lo administran bien, todo el día. Como les digo, es Android 4.04, Ice Cream Sandwich. Aquí tienen ustedes en la parte de arriba el acceso a la configuración. Toda la configuración del teléfono. Pero también pueden ustedes hacerlo a la manera de Motorola. Si ustedes se han fijado, les he estado mostrando estas tres pantallas. Hacia la derecha y hacia la izquierda. Esta es la última. Y si le muevo más, me aparecen un acceso rápido a las configuraciones más comunes. Que son Wi-Fi, el ringtone, Bluetooth, GPS, etc. Y si ustedes quieren más, pues ya se van a la configuración normal. Esto es el extremo izquierdo. Si nos vamos al extremo derecho, podemos agregar una página. Yo aquí tengo tres. Esta es donde están los círculos. Esta es donde están más widgets y aplicaciones. Una más con mi calendario. Y si quiero agregar una página más, puedo hacerlo con un template. Que puede ser las aplicaciones de Telcel, utilerías y herramientas, entretenimiento, Office. O puedo hacerlo con una página en blanco. Aquí agregué la de Office. Y entonces aquí tenemos ya cuatro de las tres que tenía. Una, dos, tres, cuatro. Y puedo agregar otra más. Puedo borrar la que quiera. Y esta es parte de la interfaz que Motorola ha creado para la nueva línea Razer. Lo voy a apagar para mostrarles que en cualquier momento pueden tener acceso rápido a la cámara con este botón. Simplemente lo tocan. Y ahí está. Ahí está la cámara. Muy rápido el acceso. Tiene varios funcionales de la cámara. Como por ejemplo. Modo de disparo de ráfaga. Cuando ustedes lo ponen en este modo, toma 10 fotografías en un segundo. Tiene también el modo HDR. Que les permite, por ejemplo, en situaciones difíciles de iluminación. Sacar mejores fotografías. Tiene algunos efectos básicos. Y pueden ustedes escoger el tamaño de la fotografía. 6 u 8 megapíxeles. 6 si lo quieren widescreen. 8 si lo quieren 3, 2. Está el flash. Y tiene, además de fotografía, video. Que graba en Full HD. 1080p. Y la cámara frontal. Bueno. Es un teléfono que cuesta aproximadamente 8 mil pesos. En telcel. En prepago. Y que además está ligero. Son 126 gramos. Está pequeño. Por aquí tengo el Razor HD. Para que ustedes se den una idea. Del tamaño. Este es 4.7 pulgadas. Este es 4.3 pulgadas. Tiene también algo que se llama Smart Actions. Que es parte de Motorola. Que les da ideas para que, dependiendo de la situación. Se activen algunas funciones automáticamente. Por ejemplo. En la noche. Les sugiere que a partir de. No sé. De las 10. Es automáticamente. Y hasta la hora que ustedes decidan. En la mañana. De 10 a 6. Por ejemplo. El brillo baje. Automáticamente. El timbre. Este callado. Y este solamente en vibrador. Y ese tipo de cosas. Va. Dándose cuenta. Basándose en el GPS. En el Wi-Fi. Y en. En algunas cosas. Cuáles son las acciones que les. Que más les conviene. La verdad me gustó. Es un. Un teléfono. Un teléfono que. Como les dije. Al ser de Intel. Tenía yo mis dudas. Porque. A lo mejor había algunas aplicaciones. Que no funcionaban. Pero las aplicaciones que uso normalmente. Como ya les dije. Desde Twitter. Hasta Foursquare. Pasando por Waze. Y Skype. Funcionan. Sin problemas. La resolución de la pantalla. Es 540 x 960. QHD. Y. Motorola prometió. Ya la actualización. A Android Jelly Bean. Que es la que le sigue. A Ice Cream Sandwich. Y con eso. Pues. Tendremos Google Now. Y. Pues. Hay esperanza. Para los que. Se quieran comprar. Este teléfono. Hecho por Motorola. Con un. Procesador. De Intel. 2 GHz. Y. Está bueno. Está decente. Por el precio. Es un. Buen teléfono. Razer E. Y esta fue la reseña. De Byte Podcast.